No hay razón para alarmarse, solo vamos a... ¡Oh, no! ¡Hay una cámara grabándonos! ¿Qué? Tranquilos, tranquilos, solo vamos a borrar el registro una vez que hayamos entrado. ¡Sé cómo hacerlo! ¡Listos, Miguel! Chicos, basta. Papá tiene razón. No tengo idea de cómo vivir en el mundo real. Ni siquiera se robar un banco. Eh, ni siquiera es un banco. Debo dejar el arte y ser un delincuente. ¿Sabes? Posiblemente haya otra manera. Entonces le dije a Dimitri, no me verás nunca más después de que te arranque los ojos. ¡Ey! No podrá verme si no tiene ojos. ¿Qué tal, papá? Ya lo hicimos. Bien, bien, ya voy a verlo. ¡Oh, esto va a ser genial! Ok, ahora nos ponemos aquí, sí, justo aquí. No mueva su cabeza. Prepárese para algo impresionante. ¡Tarán! ¡Oh, miren eso! Hicieron un agujero en una pared del banco. ¡Oh! ¡Oh! ¿Usaron, qué? ¿TNT? ¿Dinamita? Y díganme algo más. ¿Ese ojo gigante les trajo muchos problemas? Vamos, chicos, esto es falso. Tú vienes a casa conmigo a aprender a cometer delitos correctamente. Pero, papá... O sea, ¿qué clase de tonto podría creer esto? ¿Qué demonios es esto? ¡Alguien hizo explotar la pared! ¡Están arrestados! Y si se mueven un centímetro, los rociaré a todos con este gaspimienta. ¿Está hablando en serio? Quiero... ¡Ay, policía 2! ¡Debe haber algo de magia negra en este agujero! ¡No puedo ingresar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado con ese signo de la paz! ¡Compañero! ¡Yo me agacho! ¡Tú le disparas! ¡Ok! ¡Ay, qué buena onda! ¡Ya está bien! ¡Lo mataste! ¡Échale gaspimienta al ojo! ¿Qué? ¡Ah! ¡La parada se arregló sola! ¡Son brujos! ¡No! ¡Son dibujos de tiza! ¿De tiza? Ok, entonces, este chico usó estas tizas para hacer un dibujo que parezca un agujero en la pared, pero que en realidad no lo es. ¡Es muy divertido! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¿Y tú eres el responsable de la nueva bandera de la ciudad? ¡Sí! ¡Wow! ¡Quiero decir, qué gran artista! Oye, ¿crees que podrías usar tus habilidades para engañar a otros departamentos? Es algo que nos gusta hacer a los policías. ¡Uh! ¡Podríamos pagarte algo de la gran fortuna del oro policial! ¿O sea un trabajo? ¡Sí! ¡Aceptamos! ¡Wow! 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 ¡No tenemos tanto oro policial! ¡Sí! ¡Sólo llevaremos al brujo! ¡Oh! ¡No hay trato! ¡Claro que sí, viejo! ¡Acéptalo! ¡Eras un artista profesional! ¡Es nuestro sueño! Aunque pudiera separarme de ustedes, papá no me dejaría trabajar para ellos. En realidad, engañar a los policías es una forma de delincuencia. Y sería bueno tener un informante en el departamento de policía. ¡No! ¡Es un win-win! ¡Tú puedes, amigo! ¡Sí! ¡Es tu destino! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! Gracias, muchachos, por ayudar a mi hijo a cumplir su sueño. Gracias a usted por no arrancarnos los ojos. ¡Hola! ¿Qué? Mi escultor de sandía canceló. ¿Qué voy a hacer hoy sin mi fantástico banquete de sandía? ¡Picle! Esta es tu oportunidad. ¿Estás listo para esto? ¡Claro que sí! ¡Fuera del vehículo! ¡Los dos! ¡Ya!